Primero que todo, un placer, Juventino, que estés acá con nosotros. De verdad sabemos que tenías una relación muy bonita con nuestro creador de programa Satélite, quien es mi padre y del cual, aunque ya no está con nosotros, sigo muy orgullosa de todo lo que hizo por la ciudad de Barranquilla y la incidencia de su manera de pensar, de su trabajo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Después de tantos años de regresar a programa Satélite ya con una nueva generación, hay algo que nos quieras recordar, una anécdota especial con Abel González Chávez. Yo siempre hago esa pregunta a las personas que han sido muy cercanas a mi padre y quería hacerte esa pregunta a ti. Bienvenido a programa Satélite. Bueno, muy buenas tardes a todos, al panel, a ti Karina en especial, porque aquí estoy en la cita que programamos. Y decirles a todos que me siento chévere, muy contento, me siento honrado con esta dignificación de lo de Rey Momo, que creo que es el tema que nos convoca hoy acá. Con Abel González tuve una relación en la que teníamos muchos espacios de conversación y sobre todo de encuentro de pensamientos cuanto a varios temas. Abel era un tipo siempre proponente, siempre dialéctico, siempre avanzada. Y entonces con él discutíamos temas acerca de muchas cosas. Tengo una anécdota en especial, es que alguna vez Heriberto Fiorillo me convocó a la cueva a que hiciera o presentara un show que fuera porro, pero para que la gente pudiera, además de bailarlo, disfrutarlo, también pudiera escuchar los músicos como solistas. Y coincidió con que Abel fue esa vez a la cueva y le llamó tanto la atención que insistió, insistió, insistió para que la gente de Barranquillas escuchara el proyecto que se llama Juventino Ojito y los Reyes del Porro. Sucedió que Abel organizó una fiesta en el Hotel El Prado y convocó el mismo show que habíamos armado para la cueva. Y él invitó a la gente de Barranquillas. Y gracias a la gestión de Abel pudimos participar con ese proyecto un poco más ampliado con unos invitados especiales como el maestro Carlos Piña, el maestro Ramón Benítez. Y estuvimos en Barranquillas en un momento muy especial en 2016, si no me equivoco, gracias a la gestión de Abel. Pero bueno, creo que son muchas las cosas que Barranquillas, la ciudad, le debe haber González. Y de verdad que siempre lo recordaremos con mucho cariño y con mucho respeto. Así es. Qué bonito, Juventino, de verdad. Es que mi papá era un gran visionario. Y un hombre que amaba el carnaval y la cultura nuestra. Cuéntanos un poco cómo es la agenda de ustedes. Tengo entendido que es bastante llena. ¿Cómo sería un día tuyo? Para que la gente tenga una idea, ¿no? Sí, además de ser rey momo, eres padre, esposo, músico, ¿no? Tienes tus, digamos, tus compromisos musicales. Compones, tocas. Bueno, ¿qué nos haces tú, Juventino? Pero cuéntanos un poco cómo es ese día, por estos últimos días, para ti. Bueno, es bastante fuerte la agenda. Creo que la convocatoria, cuando se me explicó, se quedó corta. Y ya luego, cuando fui elegido, pues, también creo que también fue un poco corto todo, pero ha sido muy emocionante. En realidad ha sido muy emocionante compartir con tanta gente, de tantas latitudes, de tantas esferas y tanta incidencia, no solamente en el aspecto de la celebración del carnaval como tal, sino también en otros temas alrededor de la celebración del carnaval y también con el tema social y el tema cultural en sí. Entonces, eso ha sido, pues, un motivo especial para que este trabajo, esta actividad, se convierta como en un eslabón que amarra una cadena de cosas que yo desarrollo. Por ejemplo, me tocó una gira en México que estaba prevista para el mes de febrero y tras el nombramiento me tocó adelantarla y en noviembre. Entonces, ya fui con la banda del Momo allá y eso me acercó a mucha gente colombiana que estaba en México porque hicieron la publicidad incluyendo ese tema. O por lo menos he estado también en otros aspectos. He estado, por ejemplo, con grupos folclóricos que están en barrios como Villa Selene 2, por ejemplo, en Soledad o como La Sierrita, al fondo. Y ahí he podido conocer unos grupos a los que pocas veces he tenido acceso porque he estado en otros espacios. Entonces, todo eso se los digo porque la agenda hace que haya un desenvolvimiento normal, carnavalero como tal. Y hay otros espacios en que se involucra lo social. Por ejemplo, hoy he tenido que estar en un colegio que se llama Los Corales, pero en otro momento he estado en otro colegio, en la 21. Y en una escuela pública o también he estado en unas campañas de la Liga contra el Cáncer o en un asilo, un ancianato. Son diferentes espacios que ha ido poco a poco consiguiendo la gestión que se hace desde carnaval o desde la oficina de carnaval para tratar de que carnaval sea una actividad de la ciudad como más involucrada con temas más amplios que simplemente la celebración de una fiesta que tiene su trascendencia y que tiene su importancia porque es una cita de todas las manifestaciones culturales y artísticas del Caribe colombiano. Entonces, eso es importante por muchas cosas y la agenda, por lo tanto, se vuelve casi que copada del día completo. Hoy me pasó un accidente que es que fui a la antigua sede de satélite. Sí, tuvimos ahí ese pequeño perca. Yo llegué allá y dije, no, aquí en recepción y resulta que me traicionó el subconsciente porque nunca puse la atención en la dirección porque la dirección me imaginaba que era la de siempre. Claro, saludos al Tim Briceña, por cierto, que nos ayudó ahí a palmar. Sí, Caribe, quería preguntarle a Juventino, porque todas esas experiencias, siendo obviamente músico y solo el cuarto músico como Rey Momo tengo entendido. Sí. Me imagino que todas esas experiencias que nos has mencionado también te alimentan como músico, te dan quizás material para componer, para inspirarte. ¿Cómo ha sido ese aspecto? Bueno, de entrada me enteré casi que el mismo día de la inscripción, que todavía no era, sino una postulación que me hizo, por cierto, el maestro Lisandro Polo de Grupo Tambó. Él fue quien me postuló para la candidatura porque él insistía que hace ocho años no había un músico. Y Grupo Tambó, pues, básicamente es un grupo musical, folclórico. Entonces ellos me escogieron, me abrieron la puerta y me sugirieron hasta el infinito, digo yo, porque lo hicieron consecutivamente durante varios días. Entonces, ellos son mi grupo político carnavalero, digo yo. Ellos fueron quienes postularon mi nombre y entonces, estando allí en Carnaval, en esos jardines de la Casa del Carnaval, les pregunto yo, oye, ¿cuál es la canción así normalmente que se usa para los Reyes Momo? Y me dicen, no hay un maestro, no hay canción, es como así. No, no, búsquese una para que vea que no hay, no, no puede ser. O sea, sé que amamos a las mujeres, sé que dependemos de ellas en todo sentido y que son nuestros, nuestros hilos de vida. Pero que no nos hayan dejado un espacio para una canción, los compositores, está grave, vamos a compro una canción y empezamos con ese proyecto que estamos casi, y culminando de la parte audio, me refiero, la parte audio lo culminamos esta semana porque los breves espacios que me quedan, voy al estudio y resulta que se me volvió un monstruo. La canción ya no es una canción, es toda una propuesta que involucra a muchísima gente. Pero podemos escuchar al Guito o no, Juventud? Les prometo que este viernes la escucharán aquí en el programa. Bueno. Y si no, si alcanzo a terminar el viernes, si no, el sábado. No, porque el proyecto es terminar el viernes. Juventud, entonces sientes que hay que darle un poquito de más importancia, más trascendencia a la posición, sin quitarle obviamente nada a la reina, pero el Rey Momo en lo que significa, en el contexto cultural del carnaval, es una posición muy importante. O sea, no se hace carnaval sin Rey Momo. Sí, claro. Bueno, haciendo reminiscencia o recordando, la primera presidencia de la fiesta fue de un Rey Momo, siglo XIX, final del siglo XIX, 1881, del cual toma el nombre de José Lito Carnaval, porque fue José de la Rosa quien fue nuestro primer Rey Momo, y en esa época no había reina. Simplemente él presidió la fiesta como Rey Momo cuando se decidió nombrar a alguien que presidiera la fiesta. Por cierto, él era, como por seguir con el tema ese de que los colombianos manejamos eso de la izquierda a la derecha o simplemente una tendencia u otra contraria. Él era conservador y le decían el pobre porque pertenecía a una de las familias más adineradas de la ciudad, pero él era, él era, la oveja negra de la familia, mejor dicho. Bueno, era, por decirlo entre comillas, porque era poeta, de hecho fue quien hizo el primer redacto, el primer bando, el bando lo leían los Reyes Momo. Entonces, además de eso, para que hubiera equilibrio en la fiesta, entonces le nombraron un virrey que era liberal, que le decían el pollo, ahora se me escapa el nombre, que le decían el pollo, pero fíjate que siempre en todos nuestros espacios sociales siempre sucede ese hecho de que tenemos que tener una cierta compensación. El contrapeso. El contrapeso. Entonces, desde allí viene la figura del Momo. En esa década hubo dos o tres Reyes Momo, y luego se suspendió esa figura porque vino lo de la Guerra de los Mil Días, porque el carnaval se retomó después con la Batalla de Flores, pero no hubo rey ni reina hasta 1918. Apareció la figura del Momo por ahí a finales de los 40, y luego ahí sí, a finales del 90, se retomó la figura hasta esta parte. Pero toda esa etapa de 1918 hasta esta parte, han sido las mujeres quienes han llevado la batuta, como decimos nosotros, y además de eso, pues la iniciativa de presidir la fiesta y hacerlo con todos los hierros. Este año tenemos una reina muy, muy, pienso yo, preparada, una persona conocedora del tema de carnaval a profundidad, y además de eso, muy bien. Eso te iba a preguntar, Juventino, eso te iba a preguntar, porque la gente conoce de una manera superficial a la reina, ¿no? La ve por ratos, ¿no? Pero tú que estás detrás de cámara, ¿qué podríamos resaltar de ella? Bueno, ella estudió en la Universidad Averiana y Comunicaciones, por cierto, y tiene una especialización, no recuerdo la especialización, pero es una persona que ha sido muy estudiosa del tema carnaval. En realidad me sorprendió porque yo no había dimensionado eso en las primeras conversaciones, hasta cuando en algún momento tuvimos algún espacio y compartimos. Y de verdad que Melisa es una niña muy preparada intelectualmente, muy conocedora además de lo que quería, ella quería ser reina del carnaval y se preparó toda su vida para eso. Y eso hizo que... Se nota. Sí, hizo que finalmente su designación fuera todo un acierto, pienso yo, además. Eso ha sido muy creativa y ha insistido mucho en el tema social y en el tema de ser un carnaval que involucre diferentes aspectos. Pues yo me declaro admirador de su trabajo y de su don aire, de su simpatía además. A Joe Arroyo, cuando me preguntan que cuándo conocí a Joe Arroyo, siempre hago la historia de que me escapé a ver un concierto de la banda de Fruco y Susteso en un sitio que se llamaba el Palacio del Campeón, en Santo Tomás. Yo oía la publicidad por emisor atlántico en aquella época, en los años 75, 76. Y me acuerdo que decía el Palacio del Campeón presenta a la orquesta de Fruco y Susteso cantando Joe Arroyo, Wilson Saoco, estrenando su nuevo sonido tipo Mosquito. Eran las primeras columnas de esta pibi que tenía un paral de tipo tubo delgadito, de una patica. Entonces, esa era innovación en esa época. Entonces, bueno, yo tenía en esa época unos 14 años, algo así, y me escapé de mi casa a ver el concierto, un domingo de resurrección, después de la Semana Santa. Presentaba Tito Sensación Mejía, concierto. Era un peladito, era muy joven el maestro Tito. Y entonces, bueno, sin presión de ver esa banda, era el entrizante. Creo que yo me atrevo a decir que yo no he visto una banda así. En Colombia, una banda de salsa ni de música tropical, no he visto una banda así. Eso era como, fue muy impactante, era un show muy fuerte. Eso es lo que te impactó, la fuerza, el poder de la música. Y ahí conocí a Joe, obviamente, no nos presentaron ni nada, pues yo estaba entre el público y yo estaba viendo el show. Luego lo volví a ver en la caseta El Tamarindo de Baranoa. Unos años después, ah, no, mentira, luego lo vi en la inauguración, no sé si era la inauguración, no, no era la inauguración, en la caseta La Zaporrita que quedaba en el patio de Sears. Lo que hoy es, ¿cómo es que se llama? Es Portal del Prado. O sea, es un parqueadero ya. Era el parqueadero de Sears, de la nueva sencilla, que quedaba en la 46, de aunar la catedral. Era la primera vez que venía Oscar de León con su orquesta, estaba pegado un tema que se llama Retorna a Vida Mía, no sé si conocen ese número. Lo que pasa es que son un poco de años, y ustedes son unos pelados. Los años 1600. Silvio Brito. Y además estaba Cucu Baloy. Entonces, y la banda de Fruco llegó de Nueva York al concierto, solo se me olvidaba a mí. Y luego lo vi allá, como les comenté, en Baranoa, y ahí sí nos presentaron. La primera vez dirigía el Conde Martínez, la primera orquesta, la verdad, de Dios Arroyo, año 1281. Nos presentaron, pero la cosa fue así como, ¿qué hubo yo? ¿Qué tal? ¿Cómo está la cosa? Yo soy admirador de tu trabajo, o juventino, como me dijo en ese momento. El caso es que al año siguiente, por esas cosas de la vida, yo termino yendo a Barranca Guajira, Barrancas Guajira, a acompañarlo en una cosa totalmente improvisada, porque fue algo que no estaba pensado y se le salió de control en aquel momento, porque no había internet, no había celulares, la comunicación era de los teléfonos de disco. Y parece que parte de la orquesta se comprometió a otras cosas y tocó al maestro Hugo Molinares, que era el director en aquella época, a convocar a un grupo de músicos para resolver la situación. Y nosotros fuimos y eso se resolvió allá en Barrancas. Y a él le gustó mucho mi trabajo. Y desde ese momento, me decía Mono, ¿tú con quién tocas? Me daba miedo porque yo arrolló en ese momento la nueva orquesta, el Bunguillo. Tenías 20 años, ¿no? 20 años. Sí, 20 años tenía. Entonces, no, sí, yo y tal. Pues el maestro Hugo, yo quiero que él se quede. Y ahí me quedé en la orquesta por un año. ¿Cómo fue esa experiencia? A los 20 años estar metido en ese grupo de tesos y sentir, o sea, ese grupo en su pico. En esa época estaban los músicos de primera línea del país. En esa época Charlie Plath, en el bongo, el maestro Emilio Santiago en el timbal. Jorge Guzmán era el bajista, que hoy en día es el fundador y director de la Charanga del Sur. Ok. Que además era el que hacía las veces como de contacto de Joey con todo el manejo de la orquesta. Y bueno, ahí estuve un tiempo hasta que el año siguiente Joey enfermó. Y estuvo interno en una clínica, etc. Cuando salió ya la orquesta no existía. Llamaron a la orquesta la diferencia de que lideraba Soy la Nieto. Ahí estaba Chelito, estaba Pín. Y luego en el año siguiente Joey volvió a rehacer la orquesta trayéndose a Pín, trayéndose y llamando a alguno de los que estuvimos antes. Y volví por un año más. Yo hice otros cursos, como dice uno. Estuve con la orquesta de los hermanos Martelo casi un año, que entre otras cosas, y tengo que decirlo, es la mejor orquesta en la que yo he trabajado toda mi vida. Una orquesta muy organizada en esa época, me refiero. Muestro Carlos Martelo era un excelente director, que ya no está. También pasé por la orquesta Adolfo Echeverría, por la renovación de Eduardo Ginete, por Alma Latina. Bueno, ya he pasado aquí por casi la mayoría de las orquestas que en ese momento eran las del primer lugar en la ciudad. Y volví a la orquesta de Joey después de un año en la orquesta de Juan Piña, que realmente me sirvió muchísimo, porque Juancho era el A número uno del país. Y yo entro a su orquesta y estoy un año completo. Y en ese momento empiezo a conocer el mundo realmente, porque con Juancho se viajaba mucho. Y además de eso se conocía todo el país también. Se tocaba un fin de semana, tocábamos un día en Yopal, otro en Bogotá, otro en Ibagé, el otro fin de semana en Fundación, en Plato y así. Conocimos todo el país, además el exterior también. La gira más larga que ha hecho Estados Unidos con una orquesta fue con Juan Piña en ese año, casi de dos meses. ¿A dónde viajaron por fuera del país? Bueno, en esa gira en Estados Unidos estuvimos en casi todo el estado de Nueva York, en la ciudad, en Rhode Island, en varios sitios. Y también fuimos a otros estados como a Washington y a Washington D.C., a Chicago, a San Francisco. Bueno, luego vendré una etapa con Joey en la que estuvimos ocho años trabajando juntos y ahí tuve la primera oportunidad con él de poder dirigir sus proyectos. Es un álbum que se llama Echado Palante, por cierto. Y ahí me quedo. Hice ese álbum, luego el siguiente. Hicimos cuatro álbumes consecutivos en Disco Fuentes y luego uno en... Y dos, perdón, en Sony Music. Y ya con todo ese tiempo, pues, más de 50 canciones. Ya yo me había abierto un espacio dentro de la industria y ya me empezaban a proponer. Ya había hecho de paso a Gavino Pampini. Había hecho otros proyectos. Entonces, ya me tocaba escoger en seguir trabajando para Joey y su orquesta o poder iniciar una carrera personal ya como productor. Y yo dije, bueno, me tocó hacerlo ya definitivamente. Estuve como seis meses retirándome de la orquesta. Me despedía más que Circo Malo. Yo hasta la otra semana y así. Pero ¿por qué te vas? Pero espérate. Bueno, pero finalmente tomé la decisión. Arranqué con un álbum con Juan Piña. Muy bueno que, por cierto, hay un mosaico que siempre ponen en la mayoría de los partidos de Colombia. Arranca con Colombia, tierra querida. Y luego hice un álbum para Los Betos, donde está Yudia de Mujeres. Vienen avalanches. Vienen Jura, cabrón. Ese álbum que fue muy, muy exitoso. Y me tocó hacerles tres álbumes y tres variados a Los Betos, 52 canciones. Me gradué de productor de Ballerato con Los Betos. Gracias a Beto Villa, Beto Zabaleta. Bueno, en fin, si tuviera que hacer una lista de las personas en la carrera, en la industria, lo que tengo que agradecerle por los espacios miércoles. Aquí nos cogen las cinco de la tarde, pero Moisés Angulo, Juan Carlos Vives, Juan Carlos Coronel, Checo Acosta. A toda esa gente tengo mucho agradecimiento. ¿En cuál papel te sentías más cómodo? ¿Has podido ser músico, productor? O sea, ¿en cuál rol te sientes más cómodo? ¿Cuál te gustó más? Bueno, yo me disfruto la música, de verdad. Y disfruto mucho haciendo un arreglo, pero disfruto mucho también produciendo. Esa es una cosa que parece que fueran de la mano, pero realmente no. Uno puede sentarse a hacer un arreglo y volar. Cuando me refiero a un arreglo, con cierta riqueza musical, tú te sientas y vuelas, y es como el que está escribiendo un cuadro. Pero una cosa es llegar con ese arreglo y parquearse en un estudio y producirlo. Esceptivo es como hacer un libreto para una película, pero después encontrarte con la cosa en el terreno, la cosa es distinta. Entonces tienes que cambiar el chip y tratar de volverte productor. Claro, que una cosa es la teoría y otra cosa es tener que lidiar con los humanos. Sí, ahí es donde viene el hecho de tener la posibilidad o la capacidad de uno decir, espérate que voy a borrar este pedazo, porque a uno como arreglista no le gustaría que le borraran ni una coma, porque todo sale después de un esfuerzo grande. Entonces, pero volverte tú crítico de lo que haces tú mismo, decir, no, esto está en nada, tal, voy a hacer otra cosa. Es una cosa compleja, pero bueno. Y pero también me gusta tocar, y lo que más me gusta de tocar, no solo en el estudio, tocando en la grabación, sino tocar, tocar en vivo, tocar que la gente disfrute lo que estás tocando. Eso es muy sabroso, muy divertido. Bueno, finalmente Andrea Ojito le trajeron la Barbie. Ah, sí, claro, claro, claro. Andrea, mi hija Andrea, hoy vive en Atlanta, ¿no? Sí. Sí, y yo era, ella nació en una época muy cercana también a la Peloti, a la hija menor de Joey. Entonces, había como esa afinidad, pues porque, porque bueno, hacíamos los viajes. No, lo pregunto porque, porque Joey lo menciona en ese disco que lo ponen todos los 24 de diciembre, en la época de diciembre, El Niño Dios. El Niño Dios, sí. De Santo Fontalbo, la canción, sí. Pues sí, con, con, la relación con Joey fue muy fuerte, porque nosotros, inclusive yo termino esa etapa con él de, de, de productor y de realista y eso, y quedamos amigos. Yo creo que hasta se, se reforzó mucho más la amistad porque nos encontramos cada mes en un sitio en específico donde otro amigo que tenemos en común. Y eso perduró por siempre. Pero fíjate que en el 2001 él tuvo un inconveniente que le estaba produciendo un álbum que se llama Marcando Terreno y los realistas eran el Nene, que ya tampoco está, y el maestro Ober López, el bajista de él de toda la vida y de muchas otras orquestas. Y hubo dificultades porque él se enfermó. Y entonces ellos estaban cansados de estar tanto tiempo en Bogotá y no podían desligarse del álbum hasta no terminar. Entonces él dio un momentito y me llamó y me dice yo necesito que me acompañes para terminar este álbum tranquilo. Para poder decirle a yo, bueno, relájense, yo termino acá. Y a mí me tocó hacer eso en el álbum que se llama Marcando Terreno. Claro. Con Joey. Bueno, también ahí, y alcancé a hacer también unos dos arreglos. Y luego la última canción que él graba es Tambalele con Checo. Y él le dice a Checo, yo necesito que invite a Juguetín que produzca la canción. Y bueno, Checo me invitó, ese álbum fue nominado al Grammy. Y ya el año siguiente Joey no estaba. Eso fue así. Entonces, nada, muchas cosas con Joey, mucha relación con todos los artistas del Tropical con Checo, pues también es una historia larga. Somos amigos, somos hermanos. Y alguien que representa tanto el carnaval y ahora te encuentras en esta posición. Claro que sí. Terrible. Hemos hablado con él sobre esta experiencia, sobre... El día que llegué a la oficina de Checo ya con la banda del Momo que entró, le estaban en el escenario con el arma, una cosa que se llama Son Trombón, que es algo que hace con salsa y un poco tropical. Y se ha llegado el rey Momo del carnaval de Barranquilla 2024, 2025, 2026, y en el 2027 voy yo para esta. A usted le encanta pasar por allá, por al lado de la oficina de Checo. Ah, bueno. Ahí estuvo el comercial ahí sin querer, queriendo. Por lo que se viene en este tema, en la experiencia del rey Momo, ya comienza desde el jueves, ya la actividad... No, no, la actividad comenzó en octubre. No, pero ya lo que viene lo fuerte que es el tema en el carnaval... Le voy a decir que yo creo que lo que viene esta semana es como una celebración. Ya lo más fácil. Sí, sí, como los campos delicio, ya el tour de Francia, ya... pero realmente lo fuerte ha sido toda esta etapa a visitar todas las comparsas tradicionales. Bueno, la mayoría de las que hemos podido, Meme y yo, nos hemos estado dividiendo a veces y alternándonos en espacios porque... por tratar de cubrir la agenda porque estos carnavales han sido cortos. Recuerden que vino la etapa de Navidad y aunque estuvimos vinculados a ciertas cosas en el marco de la Navidad y todo, no fue tan fuerte como ya después del primero de enero para adelante que ha sido día con día, día con día y casi pues una jordada de 12 horas al día bastante fuerte para poder cubrir todo lo que exige el carnaval porque todos los hacedores, toda la gente que hace las comparsas, todas las cumbiambas, los congos, la gente que hace los disfraces, todo el mundo quisiera que en algún momento los reyes del carnaval pudieran compartir con ellos. Hay más de 600 grupos en la ciudad, eso se vuelve una cosa tenaz. Oh, juventino, también, bueno, gracias por estar con nosotros. Karina González, lastimosamente se tuvo que desconectar porque estaba entrando donde tú viste remotamente, pero para terminar quería hacer la siguiente pregunta porque, bueno, aquí nos has contado de forma breve, ¿no? Un resumen de esa carrera tan extensa que has tenido y todas las experiencias que has podido vivir. ¿Cómo ves en estos momentos el panorama musical? Porque yo escucho mucha gente de, digamos, de la vieja guardia que me dice, no, Mateo, ya eso no es igual, ya se puede ganar hasta congo de oro con tres canciones. O sea, hay gente que se siente un poco pesimista del estado actual de la música. ¿Te sientes parte de ese sentimiento? ¿Cómo ves las cosas actualmente? ¿Qué se puede mejorar? Hay una, desde el punto de vista general, esas personas tienen razón en esto, ya no es igual, o sea, es imposible que todos se igualaran. Yo hablaba inclusive con un compañero que en una reunión que planteó carnaval y el director y tuvo una época de luz con su orquesta y decía, es que yo en el año 2000 cuando me gané el congo de oro o el 99, no sé qué, yo hice tal cosa, hice tal cosa y después hice esto, hice esto y tal. Y entonces yo le decía, mira lo que pasa es que esa gente que te aplaudía ya no está. Simplemente esa gente ya tiene otro rol en su vida, ya no son tan carnavaleros, de pronto ahora son abuelos, de pronto ahora no están en el país, etcétera, y las cosas van cambiando. Entonces nosotros tenemos que ir adaptándonos a nuevas generaciones o a conquistar nuevos espacios o a presentar las propuestas en otros ámbitos. Y eso se vuelve un reto para el músico como para cualquier profesional. O sea, yo no puedo aspirar a presentarme con una música relacionada con jóvenes de 18 a 20 años si tengo 60 y pico. Básicamente no. Tengo que hacer una propuesta más general en la que incluya otro tipo de cosas y otro tipo de show y además de eso esté direccionado a otros espacios. Por ejemplo, yo ahora le apunto más al concierto didáctico o a ir a hacer un concierto en un teatro de una universidad o a un concierto en un teatro de una ciudad y a veces Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, donde sea, donde la gente pueda ir a apreciar los arreglos que he hecho para el concepto tropical, etc. Pero si quiero que la gente se espeluque, como decimos nosotros, y en otra, pues tengo que entender que tendría que ser un producto de ese tipo y tiene que ser de acuerdo con la sintonía que tiene la juventud de hoy, que es totalmente distinta. O sea, que estamos de acuerdo. Ahora, en lo que se refiere al marco del carnaval, yo he venido sugeriendo alternativas desde 1993. En esa época ni siquiera estaba la ley de cultura, la ley de cultura del 97, y he venido hablando de que primero hablaba o decía, proponía que el carnaval tenía que ser 365 días al año en esa época. No se consideraba en esa época decían que esa era una propuesta salida, traída de los cabellos. También presenté el primer documento de la conformación de una compañía multidisciplinaria donde pudiéramos aglutinar danzas, orquestos, o sea, músicos, y otro tipo de manifestaciones como los que hacen la oralidad, decimeros, para presentarlos al mundo en un gran show y lo presenté en un proyecto del cual conservo todavía una copia al legendario ¿cómo se llamaba ese? instituto de, no era secretaria, era instituto de patrimonio y turismo. Me acuerdo que la directora era una excelente profesional que se llamaba Adriana Chahín, no sé si recuerdan a Adriana Chahín, bueno, total. Y a don Roberto de Castro, conocieron a don Roberto de Castro. Don Roberto miraba la vaina así y se arreglaba los lentes y decía, esta vaina ¿cómo la vamos a hacer? y mi billete para hacer esta vaina y decía, bueno, pero es que la única manera de sacar el carnaval y volverlo a 365 días al año es hacer compañías multidisciplinarias que tengan trabajo en todas partes, no solamente en Barranquilla porque no aguanta, no hay cama para tanta gente y hoy cada día es más palpable y lo sigo replanteando porque ahora hay más gente comprometida con el carnaval. Hay el carnaval del verano y hay más gente trabajando en manifestaciones artísticas que finalmente la relaciona con el carnaval trabajando la danza y en esa época no había sido una facultad de música en todo el Caribe que era la escuela de belleza arte o facultad de belleza arte de la Universidad del Atlántico y hoy día hay con unas siete u ocho facultades que tampoco es que sean muchas para ocho departamentos ocho facultades de música entre privadas y públicas no es nada sobre todo que nosotros tenemos una naturaleza musical bueno total ese es otro tema pero a lo que voy es que aquí hay una escuela por ejemplo como la EDA y la EDA produce músicos artistas y gente inclusive especializada en el tema de carnaval como luthier como creadores de disfraces como una serie de personas vinculadas al proceso y es cada vez más urgente la necesidad de crear compañías multidisciplinarias que saquen el carnaval y sacar el carnaval no solamente es combinar a los turistas a través de un baile o a través de una representación pequeña sino poder hacer y tú he propuesto la idea de bueno vamos carnaval en Las Vegas 15 días en un gran salón o vamos carnaval en el teatro Colón de Bogotá una temporada de un mes o ese tipo o ese tipo de cosas que sí podrían hacer del carnaval un espacio donde equipamos todos los que hacemos carnaval para atender la respuesta que tú la pregunta que me haces de la música del carnaval de cómo hacemos para que nuestra música pueda ser difundida entonces he tratado siempre de ser proponente en ese sentido de hablar de nuevos espacios y de nuevas formas de difundir nuestras cosas tradicionales y creo que la gente a veces es incrédula y no se da cuenta del gran interés que hay sobre nuestra cultura local yo conozco un académico que va y da discursos en China sobre el carnaval y me dice que esos salones se llenan de muchas personas pero bueno gracias Juventino también manejamos un horario y nos pasamos bastante pero muchas gracias por estar normalmente le pido las disculpas del mundo así es la cosa no no así es pero no tuvimos que adaptar pero muchas gracias por esta charla y bueno la puerta queda abierta y ojalá podemos hablar contigo en otro momento no claro que sí en otra capacidad y de pronto hacemos las conclusiones por acá también así es listo